Video creado por Luis Fernando Ortega Aguilar del curso quinto A de la Unidad Educativa Fesovieria Secundaria. El 6 de agosto es una fecha conmemorativa para los bolivianos, ya que se recuerda la firma del Arta de la Independencia de Bolivia en la Casa de la Libertad en 1825. Pero en este video les hablaré sobre un aspecto en específico, que es el patriotismo. Que se ha ido perdiendo en estos últimos años. Antes, toda la gente tenía la costumbre de poner a izar la bandera de Bolivia en sus casas, o también ponerla en sus autos. Esto con lindos adornos como ser las luces. Así la gente demostraba cuánto amor y respeto le tenía al país donde nació. Pero con el pasar del tiempo, muchas personas han ido olvidando esa bonita tradición de izar la bandera en sus casas. Manifestando el poco cariño y respeto que le tienen a su tienda natal. Ya que ya no se ven banderas en las casas o en los autos. A la gente ya no le importa mucho conmemorar esta fecha tan importante en la historia de Bolivia. Y eso está mal, porque siempre se debe demostrar cuánto queremos y homenajeamos al país donde nacimos. Aunque sea con pequeños detalles. Jamás debemos perder el orgullo de haber nacido en esta linda tierra llamada Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!